Hola, somos la promoción 2024 Hatun Tupuy, de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres. Y hoy estamos dando el gran paso que tanto habíamos esperado. ¡Nos graduamos! Este logro no es solo nuestro, también es el resultado de todo el apoyo que hemos recibido. Ustedes han sido parte de este largo viaje y queremos que vivan esta experiencia con nosotros. Recuerda que puedes compartir con nosotros este lindo momento con la transmisión en vivo de la página oficial de YouTube de Toga Service. ¡Nos graduamos! ¡Nos graduamos! Toga Service, productora que innova, crea y realiza.